¡Claquetas! ¡Tres, dos, uno, ya! Bienvenidos chicos y chicas a vuestro canal Why Not Bueno, pues hoy vamos a hacer recomendaciones de enero así que no las empezamos Bueno, no hemos subido vídeo el miércoles pero ya os contamos que era porque estamos un poco guiadillas y puede haber dos en una semana uno, esas cosas También nos dejamos nuestras redes sociales muy importante por si queréis cotillar que hay veces que sacamos cosas por ahí y no las sacamos por aquí entonces, pues bueno Y es nuestro 21 buttons también porque ahí también sacamos las paredes de las fotos nuestros looks ¡Colera! Y yo os voy a recomendar una prenda que está muy en temporada y son los abrigos largos como por ejemplo este Este es el típico negro ancho que no es tan samba interior porque es que es tan grande porque a lo mejor está un poco arrugado pero es que es tan grande que lo tengo que traer en una bolsa y pues no tengo planos aquí Os dejo en acto para que veáis como queda lo tengo también en gris lo tengo también en cuadritos así que me trajo Shin que os dejamos en vídeo para que os dejo un día me dio por comprarme 180.000 millones de productos de maquillaje y uno de ellos fue fijadores de que es de Make a Revolution London no sé, yo no sé no es que yo de marcas de maquillaje la verdad no sé si es conocida o no es conocida pero la verdad es que yo creo que sí que funciona porque a veces que me lo he echado y me da la sensación de que me dura más el maquillaje así que guay y nada no te conté ¿Qué hayadito? ¿Qué mierda si tienes visto? Pues no lo sé que la cosa es que pues eso es de Fills Plus entonces te echas así en la cara te lo tienes que poner a cierta distancia te lo echas en la cara se supone que eso hace que luego pues se te mantenga un poco más el maquillaje Bueno chicas yo ahora os voy a recomendar un cabezado que es que no me lo quito aparte de mis Dr. Martios quien haya visto vídeo del haul lo sabrá pero decidí comprarme otras porque si no las voy a destrozar en cero coma y no es plan y las que me compré fueron estas bueno a ver es que son muy rollo para mi son muy rollo sarataronero la verdad porque si las he visto a muchas fotos y bueno sí aquí voy a ir a la dieta a ver a la mujer bueno total que me encantaron y son súper cómodas son esto como ven unas originales es que sé que hay unas que son muy originales que son 300 pavos pero estas son las he sacado la marca Yuseppo y están más baratas y son súper cómodas además tienen una elevación dentro que te hace parecer más alta y parece que vas a estar por casa o sea esto es la hostia este calzado así que pues nada de Yuseppo toca, toca, tocame malo, malo, malo ¿quién me da pelación triunfo? ¿os gustan las canciones de Eurovisión? porque aquí no bueno pues yo voy a recomendar también que bueno he sacado que voy a sacar una en concreto que de hecho la saqué en el haul bueno la sacó un Maribel pero es que las tenemos las dos que son las faldas estas vaqueras que ahora hay un montón y están en vaquero normal o en negro esta es como un poco negro grisazo pero bueno y os las recomiendo pero un montón porque es que es lo típico que para hacerte cualquier look mono y así súper básico la verdad es que me parece en la leche la forma esta es más sobrefavorecida a todo el mundo porque no son de estas embutidas ni nada y la verdad es que está guay lo único que como dijimos en el haul coger una talla menos de la vuestra porque si no bueno es que esto os voy a bailar ya pero igual en otras tiendas no pasa solamente es en la de mango bueno esta es de mango entonces pues bueno yo lo digo por esta pero bueno que eso bueno a ver chicas yo ahora no os voy a recomendar nada de ropa en el caso os voy a recomendar algo de comer porque bueno pues a mi me gusta comer la verdad que quieres que sea bueno a mi andré y monto obviamente pero es algo sano bueno yo creo que es algo sano igual no pero bueno mirad las calorías a ver se llama deliform ya por como se llama ahora yo os lo recomiendo para picar enredas son las ricas barritas estas que son de arándano pero están super ricas también las hay de fresa y pues el mismo que las he comprado en el al campo estamos grabando si estáis hablando si vosotros que yo la recomiendo porque está muy bien para llevártela a la escuela a la universidad a la escuela a la escuela bueno perdón a la universidad al máster y la verdad es que testación bastante están super buenas están muy buenas aunque no tengan chocolate están muy buenas pues nada yo voy a recomendar ahora una serie que bueno me la descubrió mi hermana porque me lo dijo y la empecé a ver en inglés y la verdad es que en inglés tiene más plástica en español pero bueno da igual yo ahora la estoy viendo en español porque soy una vaga lo reconozco y es la de se llama The Good Place y es sobre una chica que se muere y va como al paraíso o sea como si fuera el cielo y es como un sitio así diseñado super guay con donde todo el mundo es super buena gente o sea super buenas personas y la gente que no ha sido buena persona pues va como a decir y la cosa es que es una serie como cómica y es muy graciosa la verdad está bastante bien y tiene de momento tiene dos temporadas no sé si no sé cuándo sacará la siguiente la verdad que siempre digo una temporada menos de la que hay pero esta vez sí que hay dos temporadas y nada es que está muy buena así que os la recomiendo por sí y además son capítulos de 20 minutos así que tampoco es que se ha de estas un plan súper extenso bueno chicas ahora os vamos a recomendar bueno yo os voy a recomendar un canal tú era un instagramer sí vale pues yo el canal que bueno el canal que os voy a recomendar son de dos chicas murcianas son hermanas y es canal B y si sus vídeos o sea son súper saladas tienen rollo en esto de vestir o sea son que molan pues que bueno es verdad que hace muchísimos hauls muchísimas cosas de tendencia a veces vlogs es entretenido su canal y la verdad es que ya te digo que se hacen a menos porque son muy marcas y muy simpáticas y tienen pues las picas coñas y yo la recomiendo canal B también os voy a recomendar a un instagramer que está iniciado ahora en el mundo y se llama Alberto del Dano pues nada yo voy a recomendar esta vez a una instagramer que la verdad es que me gusta mucho ver sus fotos porque no sé me recuerda un montón a Carla de Levy no sé por qué bueno no sé por qué no sé por qué no es que se puede y se llama Paula Fureta bueno ya lo dejaré por aquí como se escribe porque ahora sí yo siempre creo que lo digo con más pero no y nada la chica súper mona tiene así un estilo como súper tiradillo pero guay o sea como con mucho rollo y la verdad es que sus fotos mola un montón y luego desde cuando hacéis sus insta stories etc etc que también los veo y nada yo os la recomiendo bueno chicas pues hasta aquí nuestro vídeo recomendaciones de enero así que nada ya sabéis si os ha gustado manitas arriba suscribiros si queréis y si no no lo hagáis pues nos haría mucha ilusión ya lo sabéis y nos vemos en la próxima semana un besito muy grande hasta la próxima muy bien chicas bravo dieses ha y a la se la 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 la